Con los ojos de mi alma voy, conociendo el mundo alrededor Y sintiendo cada vez mejor, como es la vida Es mi mundo aquí, en mi interior Como un don, que me entregó el Señor Porque veo tal vez, mucho mejor Sentimientos y el amor Y soy feliz porque conozco a mi manera La luz del sol que me calienta cuando quiera Conozco el mar cuando toca mis pies Y el ruido de las olas como un cascabel Y soy feliz porque conozco cuando llega la primavera en el aroma de una flor De la vez escucho en su dulce trinar cuando es un ruiseñor o el canto de un turpeal Y soy feliz porque gracias a mi pequeña voz Puedo llegar a usted para decirles con razón Que dentro de mi ser existe un corazón Que quiere regalarles mi sentir En esta canción Y soy feliz Y soy feliz porque conozco a mi manera La luz del sol que me calienta cuando quiera Conozco el mar cuando toca mis pies Y el ruido de las olas como un cascabel Y soy feliz porque conozco cuando llega la primavera en el aroma de una flor De la vez escucho en su dulce trinar cuando es un ruiseñor o el canto de un turpeal Y soy feliz porque gracias a mi pequeña voz Puedo llegar a usted para decirles con razón Que dentro de mi ser existe un corazón Que quiere regalarles mi sentir En esta canción Y soy feliz Y soy feliz